Hablaremos hoy de la cosmología de los Dogon. Los Dogon son unos niatos que viven en el África, habitan la meseta de Bandiagara, en Malí, en África, noroccidental, allí donde anduvieron los franceses. Este pueblo, el pueblo de los Dogon, parece haber conocido desde tiempos remotos un secreto que la ciencia resolvió hace poco. Estos conocimientos nos hablan del sistema Sirio, compuesto por la estrella Sirio A, que está situada a unos 8 o 9 años luz de la Tierra, y su acompañante, la enana blanca, discúlpeme, Sirio B. Siempre hemos sabido, ya veremos que no es del todo cierto, que Sirio no eran una estrella, sino dos que giraban una alrededor de la otra. Sirio A es la estrella más brillante del firmamento, me parece oírlo decir al señor Terra en las noches del balneario Reta. Cuando a falta de cine u otras diversiones, salíamos a mirar el firmamento. El señor Terra era muy aficionado a las descripciones del cielo, y también mi padre. Y yo escuchaba sus conversaciones, y me aprendí algunas constelaciones que ya me he olvidado. Sirio tiene una magnitud de menos 1,43, por lo que es la más brillante del cielo. Y Sirio B, por su parte, tiene una magnitud muy alta, es de 8,44, con lo cual es imposible verla a simple vista. Están ubicadas en la constelación del Can Mayor. Los Dogon llaman a Sirio A y Sirio B respectivamente Sigutolo y Potolo. No Pocholo, sino Potolo. Se refiere Potolo a Sirio B, la enana blanca, sobre cuya densidad sabemos nosotros que es enorme. Y los Dogon también están ciertos de esa gran densidad. A Birman que está compuesta por Sagala, el metal más pesado del universo, al cual ni siquiera todos los hombres de la Tierra podrían levantar una palada, ponele. La ciencia sabe que la densidad de Sirio B es de unas 60.000 veces la del agua. Quiere decir que un decímetro cúbico de Sagala pesaría 60.000 kilos. Afirman también los Dogon que Potolo, Sirio B, tarda 50 años en completar una órbita alrededor de Sigutolo, que es Sirio A. Los datos científicos actuales concuerdan. Dicen que el periodo es justamente 50 años. Asimismo, los Dogon conocen la naturaleza o la forma de espiral que tiene la Vía Láctea. Y saben también que contienen millones de estrellas y que probablemente hay planetas que giran, probablemente no, seguramente, saben que hay planetas que giran alrededor del Sol y que las órbitas son elípticas. La Luna, para los Dogones, o para los Dogón, es seca y estéril. Saben de los anillos de Saturno y de los cuatro satélites galileanos de Júpiter a los que llaman Danatolo. Ya hemos aprendido algo del idioma Dogón. Toló quiere decir algo parecido a Celeste. También mencionan estos muchachos en el sistema sirio a M.I.A., el Sol de las Mujeres, que es bastante más grande que la enana blanca, pero 10 veces menos pesada. Y a su alrededor, un satélite llamado Niantolo, que le llaman la estrella de las mujeres. Y en 1995 se comprobó que efectivamente sirio era un sistema triple y no doble, confirmando de este modo la versión de los Dogón. Explican los Dogón que la fuente de sus conocimientos fueron los Nommo, los señores del agua, que descendieron a bordo de un arca volante en una zona de Malí hace milenios. Estos seres procederían del satélite Niantolo, es decir, la estrella de las mujeres, y según cuentan, les gustaba vivir en el agua. Todos estos datos crearon una gran controversia y el misterio de los Dogón apareció en la prestigiosa enciclopedia británica. ¿Cómo sabían los Dogón que sirio era una estrella doble o más aún que era triple? Y esta es la pregunta que se hacen los inevitables Erich von Daniken y Robert Temple, utilizando la pregunta para demostrar las visitas extraterrestres en el pasado. Temple escribió en la década de 1970 un famoso libro que se llama El misterio de Sirio, donde cree demostrar inexorablemente tan fantástica y alucinante posibilidad. Es decir, que seres provenientes de Sirio hayan batido la justa al pueblo Dogón. Sin embargo, el trabajo de algunos investigadores posteriores en el tiempo han demostrado que lo que los Dogón nos cuentan no es más que el producto de la contaminación terrestre y no extraterrestre a causa de los exploradores occidentales de la época. Cuando le preguntaron a Carl Sagan cómo sabían los Dogón que Sirio era una estrella doble o triple, Sagan contestó demoledor con el uso de la navaja de Guillermo de Ockham. Si lo contó algún explorador, dijo. Claro, esto no conviene de ningún modo al señor von Daniken. En realidad, el primero que hizo un trabajo sobre el pueblo Dogón fue un antropólogo francés, Marcel Griol, que conoció a los Dogón en 1931. Sin embargo, en sus primeras charlas, Griol, no obtuvo ningún dato sobre los fascinantes conocimientos astronómicos de esta gente. Es decir, no le hablaron de Sirio. Más tarde, en 1948, Griol publicó Conversaciones con Ogotemeli, siendo Ogotemeli un anciano sabio del pueblo Dogón. Allí narra Griol los conocimientos adquiridos por este hombre, que era una autoridad religiosa. El hombre sabio, en lugar de hablar de Sirio y del arca volante, especuló sobre el tamaño del sol y le dijo a Griol que tal vez el sol era más grande que su aldea y aún que toda la región. Gracias a Ogotemeli y a otras autoridades del pueblo Dogón, Griol escribió casi 3.000 páginas entre notas y fichas referentes al conocimiento Dogón en lo relativo a asuntos tales como la creación del mundo, la clasificación de las plantas, etcétera. Sin embargo, el tema Sirio no aparece para nada. Y no es hasta 1950 cuando, junto a su colaboradora de expediciones, Germaine Dittaglain, publicó un sistema sudanés de Sirio. Y digo, no es hasta ese año que aparece esta cosmogonía. Lo cierto es que en esta última publicación los Dogón relatan los conocimientos que le fueron contados a ellos por parte de expedicionarios occidentales y mezclándolos con sus costumbres y creencias. Conocían las órbitas de algunos de los planetas, pero no tenían mucha noticia de Neptuno y Plutón. Y con respecto a que el sistema de Sirio es un trío de estrellas, ya en 1894 los astrónomos habían observado ciertas irregularidades en el movimiento de Sirio B y suponían que podría haber otra estrella cuya gravitación afectara a la enana blanca. En 1970 esta teoría cayó en el olvido al no encontrarse pruebas que la apoyasen, pero en 1995 pudo ser confirmada. Por todo ello, la cosmogonía del pueblo Dogón se parece sospechosamente al material que pudo haberle suministrado cualquier explorador que tuviese entre sus hobbies la astronomía. Esta contaminación se comprueba acudiendo a otras creencias Dogón. Ellos afirman que el Nummo, aquel ser que llegó de las aguas para revelarles los secretos cósmicos, fue crucificado y resucitado y regresará algún día en el futuro. Esta zona tuvo presencia extranjera durante el siglo XVIII y XIX. Escoceses, ingleses, franceses, todos de la civilización occidental, que seguía con gran entusiasmo los avances en astronomía. Los franceses entraron en el Malí en 1850, lo dominaron en 1898 y ya en 1907 había escuelas francesas en la zona. Así que, ¿qué me venía? Aunque venían unos seres, fueron los franceses los que le contaron. Bueno, algunos Dogón incluso participaron en la Primera Guerra Mundial por el bando francés. ¿No? Y más, parece que Griol hablaba con el anciano Dogón, con un traductor que de hecho era un suboficial de las fuerzas coloniales francesas y hablaba el francés. Así que, era una situación totalmente artificial que invalide el estudio. Fue el primer contacto del antropólogo con esa cultura, pero no el primero que esa cultura tenía con la cultura occidental. Así que, qué lástima, no podemos creer eso. Pero Von Daniken cree que los Dogones misteriosamente fueron alertados sobre el sistema de Sirio. Eso es algo creído por algunos, ¿no? La sabiduría Dogón. Y algo no creído, algo donde no creer es mucho más difícil que creer, me vino a la mente al leer este informe acerca de la cosmología Dogón. Y es este hecho. El 11% de los norteamericanos cree que la NASA no llegó nunca a la Luna. Y hay un libro de un señor Bill Kaysen que se llama Nosotros nunca fuimos a la Luna. Claro, al principio aparecen cosas un poco locas. Hay otro señor, Bill Bryan, que escribió Moongate en vez de Watergate. Este tipo era máster en ingeniería nuclear. Bill Kaysen también es un aficionado de ciertos conocimientos. Pero los argumentos tienen cierta gracia. Ellos dicen que las fotos son falsas. En principio podríamos suponer, podríamos afirmar que observar el firmamento en la Luna debe ser un espectáculo extraordinario ya que no hay allí atmósfera y las estrellas aparecerían en todo su esplendor incluso hasta serían visibles de día. Lo que impide que en la Tierra se vean las estrellas de día no es el Sol sino la atmósfera que colorea todo el celeste o etc. Sin embargo en las fotos no aparece nunca una estrella. El motor del módulo que aterrizó en la Luna dicen esta gente no lo digo yo tenía un empuje de 5.000 kilos de manera que al al descender o al ascender en la Luna debió haber dejado un flor de cráter allí. No se ve. Y el detalle menos importante es el de la bandera que parece estar en movimiento siendo que tampoco hay aire. Las cámaras que se usaban eran muy buenas las cámaras Hazelblatt creo que se llaman. Hay otro tipo que se llama Rackerdine que era contratista de motores de la NASA y dijo que en 1958 habían calculado qué posibilidad de éxito podía tener un viaje a la Luna y la viabilidad era de más o menos una en 100.000 la posibilidad. lo que dicen estos tipos es que ante el temor de hacer un gigantesco papel no recuérdese estaba en plena el asunto en plena guerra fría y había una competencia con los rusos para ver quién llegaba primero a la Luna. Así que según dicen estos señores despegó un cohete vacío despegó un cohete vacío los tipos fueron llevados a un lugar cerca de Las Vegas allí trucaron algunas escenas de televisión nombra algunos de los tipos de la televisión que estaban involucrados en ello y sufrieron además un lavado de cerebro que le hizo creer sus propias afirmaciones que de todos modos son muy contradictorias tanto Aldrin como Armstrong y Collins no dan entrevistas etc. Esto es lo que dice y quiere decir que a veces resulta fácil creer como le resulta fácil a Von Daniken creer que los Dogones eran astrónomos muy capacitados y a veces hace falta mucha fe para no creer como en el caso de esta gente que de todos modos produce una especie de inquietud produce una especie de inquietud no tanto para saber si es cierto o si no lo es sino la inquietud que produce es como después de todo los medios de comunicación bien podrían haber sido culpables de un fraude porque tenían cómo hacerlo no es que lo hicieron o no lo hicieron no importa eso pero verdaderamente tenían y ahora ni hablar tanta potencia como para producir engaños de este tamaño eso es lo que mete miedo es todo lo que quería decir a quien quiere dedicar recuerdo antes Alejandro que Carl Sagan cuenta en uno de sus libros la visita de un antropólogo que después de muchos penales recibido creo de haber leído por uno de estos sacerdotes brujos de unas tribus antiquísimas y el sacerdote le permite lo atiende en la puerta de su choza y le permite hacer de a tres preguntas creo que era algo así entonces el tipo le formula tres preguntas y él le dice que le permita retirarse al interior de su choza y sale digamos media hora después y le responde el tipo le preguntaba bueno cómo creen ustedes que fue creado el mundo qué piensan ustedes que es el sol y dice que allá por la cuarta quinta vez que el tipo entra y sale con las respuestas el antropólogo dice Sagan pensaba que iba a meditar que iba a consultar a un maestro más importante que él entonces le preguntó por qué va ahí de dónde sacaba su conocimiento y el tipo entró en la choza y salió con un tomo de la enciclopedia británica y la hermana que se lección bueno es que yo digo no sé por qué parece extraño porque en definitiva los dos como todos los seres humanos aprendemos lo que de ciencia hay que saber hasta de religión lo que hay que saber leyendo leyendo y por transmisión porque ya ya en este momento de la historia es imposible encontrar pueblos no contaminados también lo era en 1930 y también lo era en 1890 es muy muy difícil eso bueno entonces yo voy a dedicar esto a los que nos han permitido aprender Alejandro la transmisión a partir de los libros y a los científicos que utilizan el método deductivo digamos cuando le sale bien y cuando le sale mal a sus ideas bueno ahí hemos ido a la discoteca como nos gusta mucho la canción falsa moneda y como aquí hay moneda falsa en cantidad vamos a escuchar a Imperio Argentina en esta bellísima canción que es verdadera falsa moneda